Encontrar a Miguel Ángel era encontrar una aguja en un pajar, es decir, algo casi imposible. Mi primera reacción, que fue paulatina, fue la confirmación de que aquello era la vendetta, la venganza de la liberación de Ortega Lara y que Eta había fundamentalmente introducido la crueldad en su quehacer, como era habitual, pero esta vez extremadamente, y había decidido matar a un concejal de mi partido y del partido de Aznar, que era Miguel Ángel Blanco. Es decir, el chantaje había sido el secuestro de Ortega Lara. Esto no fue más que una vendetta. Es que no había opción. Es decir, si nosotros habíamos estado tantos días soportando el chantaje de Eta, la Guardia Civil libera a Ortega Lara ahora, en ese momento, como nosotros. Y vamos a decir que aceptamos las condiciones de diálogo con Eta, era imposible. No hubo duda. Otra cosa es que hubo angustia. Cuando uno termina el día del 10 y se da cuenta que le van a matar, porque no lo han secuestrado por secuestro, sino lo han secuestrado para matarle, para ejecutarle. Fue un secuestro para una ejecución a cámara lenta. Simplemente nos encontramos ante una coacción, una amenaza, un chantaje. Pero no estamos ante un simple desafío al gobierno. Es un pulso al conjunto de la sociedad, especialmente a la sociedad vasca. Es un pulso a todos nosotros. Y todos tenemos que saber cumplir simplemente con nuestra obligación. Desde el dolor, desde la entereza y desde la serenidad. Hoy España está gobernada por un proceso en el que Eta está en la sombra, pero es una parte del proceso. No hemos derrotado a Eta. Eta pactó con Zapatero un proceso que gobierna España, con Esquerra Republicana en la última etapa. Pero el proceso de paz, el mal llamado proceso de paz, ha hecho que ese proceso diese lugar a la moción de censura de Mariano Rajoy en el 2018 y hace que Hoy Eta, en los momentos críticos en la legislatura, le apoye de una manera inequívoca al gobierno Sánchez. Eta es lo único que hay. Bildu no existe. Euskadi Ritarrok no existió nunca. R. Batasuna no existió nunca. Batasuna no existió nunca. El Partido Comunista de las Tierras Vascadas no existió nunca. El único proyecto fue Eta.